¿Cómo nos gusta este tema, no Velo? Elegido por Diego Garibaldi Y a José Luis que también le gusta el tema Ajá, mirá, bien Bueno, seguimos en Nada Sin Nosotros, programa número 69 aquí desde Vicente López para el Mundo ¿Y qué vamos a hacer ahora, Erni? Hola, podemos hablar con Olga Berlioz después hablé de accesibilidad cognitiva en plena inclusión ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Buenas tardes, casi buenas noches para vos No, buenas noches, buenas noches Esperá que no te escuchamos nada Algún problemita para escucharte, a ver Nada de nada, pero me parece más un tema de transmisión que de micrófono ¿No, Rodol? ¡No te caigas! A ver, ¿ahora? ¿Me escuchas ahora? ¿Más cerquita? ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, buenas tardes Muy alegre estar en esta buena compañía Bueno, muchas gracias Mucha ilusión teníamos de hablar con ustedes por todo lo que están haciendo en referencia a la accesibilidad cognitiva un tema que nos interesa muchísimo Ustedes están este año organizando un congreso al respecto Sí, efectivamente, el 19 y el 20 de octubre organizamos aquí en España, en una ciudad que se llama Cáceres, que es preciosa además el congreso estatal de accesibilidad cognitiva en el que, bueno, vamos a... ¿Qué día cae el 20? Tiene exponentes internacionales y, sobre todo, quizá lo más interesante es que es un proceso es que lo que vamos a intentar hacer y lo que estamos consiguiendo es que durante todo el año estamos recopilando las mejores prácticas sobre accesibilidad cognitiva que se están realizando en España de momento se han presentado 108 prácticas ¡Wow! ¡Wow! ¡Mucho! Un equipo de votación va a elegir las mejores y doce, solo doce, se pondrán en ese congreso otras se visitarán, están allí y todas se pueden visitar desde ya en nuestra web de elhuertodelasideas.org Sí, contanos un poco porque el huerto no es de este año el huerto de las ideas ya está desde hace un par de años, ¿no? Sí, sí, es un proceso que hemos hecho en otros ámbitos desde Plena Inclusión siempre hemos estado intentando recopilar buenas prácticas en diferentes ámbitos en general que cumplan el hecho de las personas que nos trabajan la novedad este año es que son súper específicas queremos centrarnos en conocer lo que se está haciendo en relación a la accesibilidad cognitiva Olga, antes de seguir profundizando, porque yo por lo menos te preguntaría que sería la accesibilidad cognitiva vamos a aprovechar que ustedes tienen un hermoso video de un minuto explicando algo anterior, que es que es Plena Inclusión España compartimos este video con la gente y tratamos mientras tanto de mejorar la comunicación con vos Adelante señor Rodol con el video de Plena Inclusión Es un movimiento asociativo que representa a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en toda España Ayudamos a cada una de estas personas y a su familia a tener su propio proyecto de vida una vida de calidad que merezca la pena vivirse También actuamos para lograr una sociedad justa y solidaria en donde todas las personas sean ciudadanas de pleno derecho estén incluidas y tengan las mismas oportunidades Somos 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 235.000 familiares 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias que nos agrupamos en 900 asociaciones y 17 federaciones en toda España, Ceuta y Melilla Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sus familias y las organizaciones necesitamos avanzar juntos y emprender este viaje hacia la Plena Inclusión Nuestro viaje también es el tuyo Muchas gracias por trazar el camino y seguir construyendo la Plena Inclusión Muy bien, ahí estamos, seguimos en nada Y nosotros escuchando qué es Plena Inclusión España Qué números que manejan, qué cantidad de gente Bueno, sí 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo Bueno, esto es lo que muchas veces comentamos que si el 14% de la población mundial tiene discapacidad esto no es una minoría y los números que muestran en Plena Inclusión son muy impactantes siempre Bien, seguimos en comunicación con Olga Berrios, responsable de accesibilidad conectiva en Plena Inclusión Hola, a ver cómo te escuchamos ahí Está difícil, vamos a ver lo posible Bien, bueno, te pregunto yo, ¿qué es la accesibilidad conectiva? O sea, ¿de qué varas este con eso? La accesibilidad conectiva se define como la cualidad de las cosas que son fáciles de entender y con cosas, nos referimos a un montón, a un montón de cosas desde los entornos, los espacios, los centros comerciales, los medios de transporte, la información los productos, la tecnología, como este móvil con el que me estoy comunicando con vosotras y vosotros no es hacer el mundo más fácil de entender y sobre todo beneficia a todo el mundo Imaginaos, ¿quién no ha tenido problemas a veces para entender una ley o para entender unas instrucciones, por ejemplo? Pero es que la accesibilidad conectiva beneficia especialmente a algunos colectivos entre ellos las personas con discapacidad intelectual de desarrollo pero también personas migrantes, personas con asfasia, con daño cerebral adquirido personas mayores cuyo conocimiento se está degenerando Y mencionabas que ya habían recibido más de 100 buenas prácticas para el Congreso ¿Nos podrás mencionar algunos ejemplos, algunas que te hayan llamado la atención? Pues, por ejemplo, tenéis el diccionario Fácil, es una página web en la que, bueno, no sé si conocéis la lectura fácil es una forma de redactar de una forma más sencilla más sencilla de entender los textos En Plena Inclusión seguimos las pautas europeas de lectura fácil Pues hay un diccionario desde Plena Inclusión Madrid se ha creado un diccionario para buscar palabras y que te resuelvan, te devuelvan definiciones mucho más fáciles de entender y es sorprendente cuando compara las definiciones del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua con el diccionario Fácil que son muchísimo más comprensibles y sorprenden a veces, pues, lo que se lían intentando explicar desde la Real Academia algunas palabras, ¿no? Hay proyectos también, por ejemplo, de evaluación de espacios de sensibilización Hay un proyecto precioso en Asturias en que, fijaos qué importante la justicia poder entender las sentencias si modifican tu capacidad jurídica o si has sido detenida o detenido o si estás dentro de un proceso judicial, ¿no? Pues en Asturias, que es una región española se están adaptando las sentencias a lectura fácil para que todas y todos los podamos entender es una de las buenas prácticas que se han presentado Sí, muy, muy interesante Ustedes, además, propusieron a través de la página unos criterios de evaluación para que quienes subían una práctica supieran con antelación cómo iba a ser evaluado eso y, además, como una orientación para que la contaran adecuadamente Sí, son 17 criterios que, además, todo el proceso hemos velado aunque siempre todo es mejorable, evidentemente hemos velado para que sea fácil de entender de hecho, todos esos 17 criterios están adaptados a lectura fácil un grupo de personas con discapacidad intelectual los leyó y comprobó, hizo una validación comprobó que se entendía una persona con discapacidad intelectual antes de que abriéramos el proceso presentó ella misma le pedimos que presentara una práctica para que nos dijera si se entendía la página web si no había dificultades a la hora de presentar práctica esos 17 criterios, además, muy interesantes para también dar información y dar conocimiento de cómo un proyecto que tú pongas en marcha qué tienes que velar qué tienes que intentar conseguir para que sea lo mejor posible Bueno, y ustedes vienen, además, desarrollando desde hace tiempo un boletín que se llama Planeta Fácil Sí, es un boletín relacionado con las normas que indicaba antes con las normas de lectura fácil, las pautas europeas es algo que hemos empezado este año que en plena inclusión, desde hace muchos años estamos adaptando las noticias de nuestra web y muchísimos otros documentos a lectura fácil para que nos detendan precisamente a las personas pero todavía hacía falta un medio específicamente pensado solo para las personas que nos dejamos este año lo hemos puesto en marcha se llama Planeta Fácil de momento es un boletín que queremos que crezca que sea una web quién sabe, si incluso una red social tiene cinco secciones y lo hacemos entre mi compañero Antonio Nojosa que es un experto en accesibilidad cóndica e intelectual que es quien selecciona las noticias cuenta evidentemente con mi apoyo y además las noticias que publicamos cada 15 días son validadas también por personas con discapacidad intelectual para comprobar que se entienden antes de lanzarlo a las redes sociales podéis además suscribiros, os invito a hacerlo a través de la página web de plenainclusión.org porque además es un boletín que lo que queríamos también era dar pues un enfoco de las noticias tanto nacionales como internacionales porque sí que había bastante información a nivel local de entidades pero queríamos ir un poquito más allá ¿por qué no las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a la información internacional de la convención, de lo que está haciendo el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad Inclusion International que es la organización internacional que está trabajando también a un nivel internacional Inclusion Europe, en fin de otros países incluso hemos estado haciendo entrevistas cruzando el charco con un grupo de teatro en Colombia, por ejemplo Nosotros nos seguimos, estamos suscriptos al boletín y destaco que incluso noticias que son tremendas y que son muy importantes que también todo el colectivo las conozca que no se quede fuera de esa información como situaciones gravísimas de violencia de género que lamentablemente están sucediendo en todo el planeta no es monopolio de ninguna sociedad y ustedes hace poquito también lo estuvieron difundiendo estas noticias a través del boletín o sea que hay noticias interesantes, prácticas pero también noticias para que las personas puedan acceder a la información de modo amplio Muy bien, lo vamos a leer seguramente los chicos muchachos ya lo están trabajando Yo también ¿Sí? ¿Vos lo estuviste trabajando? Ah, muy bien acá Verónica dice que ya lo estuvo viendo muy bien Bueno, muy bien Muchísimas gracias La verdad que te escuchamos dentro de todo se puede escuchar bastante bien vamos a intentar mejorar sería muy bueno que continuemos en contacto para que podamos seguir difundiendo estas iniciativas la accesibilidad cognitiva es fundamental y hay mucho trabajo por hacer nosotros ahora nos sumamos también como organización a unos criterios aquí de validación de procesos de lectura fácil para que los muchachos puedan intervenir y dar sus opiniones y esta idea de que las personas con discapacidad intelectual de desarrollo participen en todas las partes del proceso así en los criterios, en la evaluación, en presentación de las prácticas que la verdad que lo estamos siguiendo muy de cerca nos encantó estar en contacto contigo Pues encantada precisamente esta mañana estamos también en contacto con un asesor de accesibilidad de Conaris queremos trabajar, colaborar y explorar todas las vías de colaboración que podamos con nuestro país con lo que estáis haciendo y nos encanta la idea de verdad ¿Con quién estuviste hablando? ¿Con quién estuviste hablando? ¿Con Eduardo Duvalde? Sí, con Santiago Santiago Duvalde, perdón, sí Santiago Duvalde, perfecto Sí, sí, sí Una persona acá que trabaja mucho el tema de accesibilidad Buenísimo Bueno, Olga, muchísimas gracias un abrazo grande y ojalá hasta muy pronto Pues encantada Gracias Chao, hasta luego ¿Con quién estábamos hablando, Orny? Con Dolby Amar Es responsable de accesibilidad cognitiva en el planeta inclusión Perfecto Bueno, y vos preguntabas cuándo va a ser el congreso ¿Qué día? Acá de 19 y 20 de octubre Te va a caer, ya te digo Jueves y viernes Jueves y viernes de octubre Pero es en España Es en España No es fácil ir Yo te volo Pero por si te interesa Te gustaría, ¿no? Pero siempre dice Yo a España te voy Pero con Karina Bueno, aunque no podamos ir Hernán, ¿qué te parece si compartimos un video de Plena Inclusión sobre el video? Sobre el congreso Y ya después pegamos el tema musical que viene ¿Cuál sería? No, 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 no No, 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 no ¿De qué banda? Ferén ¿Quién lo eligió? Yo Ferén Perfecto Vamos con, no fuiste vos, pero vamos con el video de Plena Inclusión del congreso Y luego el tema Gracias ¿Tienes una experiencia sobre accesibilidad cognitiva? ¿Quieres darla a conocer? ¡Perfecto! Entra en el huerto de ideas Regístrate Y accede Tardará solo un minuto Publica tu experiencia Necesitará rellenar la ficha para presentar experiencias Para rellenarla guíate del documento de criterios de valoración Los dos documentos los puedes encontrar en el huerto de ideas Puedes presentar tu experiencia entre el 20 de abril y el 9 de junio Un equipo de expertos valorará todas las experiencias Basándose en el documento de criterios de valoración Y elegirá las mejores Las dos experiencias con mayor puntuación se contarán al público en el congreso Las llamaremos experiencias admirables de accesibilidad cognitiva El resto de las experiencias seleccionadas se expondrán en stand durante el congreso Las llamaremos buenas experiencias de accesibilidad cognitiva Aquí tienes la oportunidad de mostrar tu trabajo Te esperamos 19 y 20 de octubre Complejo San Francisco en Cáceres Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva Queremos comprender el mundo ¡Suscríbete al canal!